Como todos los lunes, miércoles, jueves, viernes, martes, sábado y domingo, baja de su lujoso auto alemán. Esta es la cara del Chantapufi. En nuestra oficina de investigación, descubrimos un aviso que nos llamó la atención. Siempre lleva consigo una vianda que vende en negro, sin factura. Este es el caso del Dr. Farabelli. 17, 16 kilos. Lo nuestro son las viandas, también combinado con estas patillas. Mirá, mirá cómo actúa enseguida esto. ¿A usted qué le va a poner? El medicamento. Sí. ¿Adentro? Adentro. Mirá. Mirá qué ocurre. No se mezcla, ¿ves? ¿Qué hace? Y acá tengo mis clientes. Ah, ¿vos hay gente que atendiste celebridades? Exacto. A ver. El Gordo Valor, por ejemplo. Alviento todavía. Así quedó. Carmen Barbieri. Mirá cómo queda para esta temporada. Mirá. Mirá. Mirá, Lilita Carrió, que también está en campaña. Que lo hace bien. Ah, bueno. Mirá qué lomo, Lilita. La Tota Santillán. Dice, yo quiero tener el cuerpo de Sancho. Me dice una lista oficial. Esto es un plan que en 15 días. Ah, ¿en qué lunes estás? 15 días. A lo sumo estás así. Buenísimo. Bueno, estas son las viandas. Sí. Acá tenés 3 kilos de achura, chorizo, bombón, morcilla, chinchu, molleja y tripa. Media porción de frita, más no, y un flan con dulce o crema. Una pregunta. ¿Estas cosas vos me das toda la semana y yo las frizo? Sí, vos las frizás y las sacás cuando querés. Las voy gastando. Después te voy a ver para que pongas en el aire con un imán cómo vas a manejar la comida diaria. Sí. Una cosita que quiero que te quede claro. Por ahí tenés un síntoma. Vas a sentir la boca pastosa. Sí. ¿Qué pasa? Con las pastillas y tanto líquido, por ahí la boca se te pone pastosa. Esa pasta. Sí. No las cupas, anda acumulándolas. Le sacás del paladar y a la mañana, a las tostadas, y ahí estás. Alte, ah. Y bueno, parece un asco, pero bueno, eso te va a eliminar todo y te va a tener el cuerpo sano. No. Tengo mucho problema sobre lo que es, autor. Usted me da su palabra, me promete que yo voy a estar así. Tengo un nombre, tengo una profesión. No te voy a cagar. No te voy a cagar. No. ¿Y yo cuánto sería? ¿Cuánto es por semana, por mes? ¿Cómo se paga? Esto se paga, me das un adelanto de 100, esto es la seña. Esto es para comprometerte. ¿Usted me promete que va a tener palabra? Yo no te voy a cagar. ¿Cuánto me faltaría pagar para saldar el total? 15 lucas, 200. ¿Por semana? Ajá. ¡No! Vos, por los 100 pesos que te di, ¿tenés un recibo o algo que tenga algo? Mi palabra, mi palabra, mi palabra vale más que un recibo, que un papel. Bueno, doctor. Bueno. ¡Chanta! Master, te va a dar. Muchas gracias, ¿ah? Con un grupo de víctimas acompañadas de una cámara, fuimos a buscar al doctor, a sacarle la careta y a hacer justicia por mano propia. Doctor, ¿por qué no te lo comés vos? A ver, ¿por qué no probás comértelo vos? 30 días, loco. 30 días, mirá cómo estoy. ¡Perdón! ¡Cabre, cabre! ¡Carca, chafadón! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Carca! ¡Dale, dale, dale! ¡No! 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 ¡Esto va!